Paterna descubre un refugio de la guerra civil en la cueva de Alfonso XIII, un pasadizo de 50 metros que lo conecta con otras cuevas cercanas. Un mes de excavación en la fosa 112 recupera restos de 29 fusilados, 14 de los cuales ya han sido exhumados y están listos para ser sometidos a un análisis genético. Comienzan las obras de remodelación del Parque de Alborchí, unas obras de mejora de la plaza central, el estanque y el río que lo alimenta, que completarán la reforma de este enclave. Paterna destina casi 5 millones a obras contra inundaciones, ejecutando tres actuaciones de mejora de la red de pluviales, una en el barrio de Bovalar y las otras dos en el centro. Nos vemos el próximo viernes aquí en Home TV con más noticias. Suscríbete a nuestro canal. Pasa un buen fin de semana.